Ya te me cantaste viejo, te me quedaste dormido Pero quedan tus consejos y tus recuerdos bien vivos Se siente solito el rancho donde crecimos tus hijos Ay, ay, ay que soledad, se fue mi viejo querido Me quedé mirando lejos, hacia el azul infinito Y le pedí al nazareno que me lo tenga contigo Que perdone sus pecados, los errores cometidos Que le dé paz a tu alma, resignación a los vivos Pero dejaste tu herencia de luchador Sabiduría, pasión, amor y respeto Esa es la esencia mi viejo que en mi sembro Y esa herencia también irá a tus nietos Música Se tire que son tus dedos La suave brisa viejo mío Que me acaricia el cabello Y en su frescura sonrió Estarás como la llama Que me protege del frío Verás luz también en mi sombra Y en mis temores el brío Es que dejaste tu herencia de luchador Sabiduría, pasión, amor y respeto Esa es la esencia mi viejo que en mi sembro Y esa herencia también irá a tus nietos Ya te me cansaste viejo Descansa viejo querido Música Música Música